¡Ay, chicas! Es que en serio fue, fue mágico, fue hermoso, o mejor que eso. Él encontró el anillo y así de la nada empezó a llover. ¿Y entonces qué? ¡Ay, pero sigue encontrando Luna! Bueno, de ahí pues nos dimos un besito y estábamos en el puente bajo la lluvia. Es que fue hermoso y cego. ¡Ay, es la cosa más romántica que escuchar! Sí, sí, sí. Es muy romántico, pero la verdad que yo... ¿Pero qué, Nina? No entiendo por qué te dijo que no le interesabas. Ok, lo que pasa es que él pensó que entre Mitchell y yo pues había algo, pero obviamente todo fue una confusión. Pero una confusión terrible, Luna. O sea, podría haber terminado un desastre total. Sí, pero por suerte triunfó el amor. Tuvieron un poquitito de suerte. No, para mí fue muchísimo más que eso. Miren, chicas, estaba la casualidad y la causalidad. Y cada decisión o cada paso que tomaron lo fue llevando ese momento. Y las posibilidades de que algo así pase por azar son una en 300 millones. Sí. Espérate, porque los subtítulos se quedaron bien atrás, Nina. Perdón, ¿me podrías explicar otra vez? ¿Qué? Luna, el destino los unió y lo que les pasó se lo merecen por todo lo que vivieron. Sí, totalmente. Luna, estamos tan contentas por ustedes. Sí, volvió luteo. Luteo, 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 luteo. Ay, luteo. Ay, Nina. Oye, ¿qué onda tú, Nina? ¿Qué, yo qué? Eric. 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 Corazón, Nina. Sí, guau, guau. Vale, Nina, sabés perfectamente de lo que te estamos hablando. Vecina, somos tus amigas. No, yo no sé a qué se refieren. Ok, si quieres yo te explico más o menos. Dale. Lo que las chicas quieren saber es qué onda con Eric y tú. Exacto. Sí, no, es que igual es tarde, hay que ir a Blake, así que después... Ay, Nina. Falta un montón para entrar al tiempo. Cero excusas. ¿Qué pasó con Eric? O sea, te gusta... ¿O qué va a pasar? No, igual son muchas preguntas, me estás mareando, así que no puedo contestar nada. Nina, ya, ándale. Cuéntanos, ¿qué está pasando con Eric? Dale. Bueno, la verdad, chicas, es que... No sé, es como que cada vez estamos más cerca. Y... Y nos encontramos todo el tiempo. Sin quererlo. ¿A qué esperan? Ya se dieron un beso y no nos dijeron. No, no. ¿Cómo que no? Pero es que hay algo que no entiendo. O sea, ustedes se gustan muchísimo. ¿Qué está pasando? Sí. Pasa que cada vez que está a punto de pasar algo es como que siempre algo nos interrumpe, chicas. Ay, pero chicas, eso no puede pasar. Eso no es terrible, hay que hacer algo. Sí, sí. La neta que te entiendo muchísimo, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? No sé, ir al roller y decirle a cada uno, a ver, ¿cuándo Nina y Eric estén juntos? ¡No se acerquen! Sí. Sí, podemos hacer eso. Eso es una muy buena idea. No, chicas, fue un chiste. No, pero va a funcionar. Nosotros vamos y se lo decimos y así ellos tienen un momento súper romántico. ¡Claro! Sí. Pero se lo van a decir a todos. Por supuesto que le vamos a decir a todos. Nina, no es un momento para tener vergüenza, ¿ok? Dejalo en nuestras manos y nosotras nos vamos a encargar de que el momento sea el momento de la verdad. ¡Woo! Eric, Eric, Eric. Su corazón va a ser guau. Cuando pierde ahí. Solita, por favor.